bueno chicos ya estamos en la parte final y es hora de ver cómo se libra la última batalla de la humanidad teniendo a superman y a shazam como los últimos campeones así que comencemos hubo voces truenos y relámpagos y un terremoto y ese fue mi sueño norman mccoy habla y vemos la guerra donde la liga de la justicia pelea a muerte contra sus antiguos prisioneros está sucediendo tal como las visiones anticiparon superman llegó tarde y la guerra ha comenzado haz algo por el amor de dios espectro haz que se detengan no puedo tomar acciones norman mccoy aún no porque en el nombre de dios que debe suceder cuánto tiempo ha pasado prepárate norman mccoy porque habrá que responder como dicen las criaturas temedle a dios y darle gloria porque la hora del juicio ha llegado esa es la única razón por la que estoy aquí para observar un horrible juicio superman y yo compartimos el mismo error su rostro es una máscara de confusión no comprende cómo las cosas llegaron a tanto antes el capitán marvel era uno de sus aliados más poderosos la sabiduría de salomón que una vez poseyó quedó nublada por el lavado cerebral de lúthor convirtió al capitán en un soldado del caos el único guerrero que puede contrarrestar todos los movimientos de superman y evitar que detenga la batalla superman cree ser la única fuerza en la tierra que puede detener esta guerra entre metahumanos pero se equivoca mientras el espectro habla vemos que superman lucha contra shesham tratando de hacer que su viejo compañero reaccione y supere el lavado cerebral de lúthor pero eso es imposible el alma de shesham parece estar condenada de inmediato vemos la onu donde los líderes de la humanidad se preparan para usar la última esperanza de la misma una explosión nuclear de multi megatrones una bomba tan poderosa que puede destruir un país entero y crea una barrera que los metahumanos no pueden cruzar el secretario general de la nueva onu dice que él va a autorizar el lanzamiento de tres bombas como éstas en el lugar de la batalla muchos de los miembros de la onu se niegan por el riesgo que representa esto ya que millones de civiles morirían sé que preparar un ataque nuclear en el centro de nuestro propio país no suena racional pero estos no son tiempos racionales la batalla sucede a miles de kilómetros y aún así podemos subir los estruendos de la misma en pocas horas todo el mundo puede estar en peligro la única forma de asegurarnos que las próximas generaciones recuerden este horrible día es asegurarnos de que haya una próxima generación para juzgarnos atacaremos y que dios nos ayude la reunión se da por terminada y el general se retira a llorar lamentándose en su oficina norman y el espectro lo observan y al final se retiran incluso en el día más claro el polvo de la batalla eclipse el sol mismo los prisioneros liberados por el rayo de marvel atacan ciegamente las tropas de maravilla responden con fuerza igual de avasalladora ambos bandos luchan con abandono el heroísmo que una vez poseyeron ahora sólo es un recuerdo nostálgico no es una lucha que eventualmente se aplacará es un incendio forestal que apenas inicia una guerra que puede acabar con el mundo entero en cualquier momento habrá fatalidades y ya no se puede retroceder con superman estancado la única esperanza de rescate reside en un poder de las alturas al momento batman llega infundado en una de sus armaduras metálicas de batalla y va acompañado de su propio ejército de metahumanos todos listos para unirse a la última batalla la legión de batman llega como una caballería silenciosa hombre o máquina cada gente sabe su misión frenan la pérdida de vidas evitan la revuelta mientras aún hay tiempo de ejercer control la fuerza de la sola presencia de batman enciende una pequeña esperanza pero ya es tarde aquí vemos que la batalla se va desarrollando pero el grupo de batman no marca una diferencia real por el contrario batman es emboscado por bomba quien está a punto de matarlo de un golpe pero diana asesina bombach por la espalda atravesándolo con su espada y esto solo desencadena la ira del resto de prisioneros que ahora se lanzan en grupo contra diana y batman mientras luchan por su vida los dos héroes discuten diana le dice a batman como sus métodos son inútiles y si él hubiera ayudado antes a la liga no estarían en este problema para empezar pero lo están y ahora lo único que pueden hacer es terminar las cosas de la manera más rápida posible paz y amor hecho por la fuerza ese siempre fue el lema de las amazonas verdad le dice batman él empieza a decir como las amazonas son unas hipócritas que pregonan la paz y el amor pero siempre eligen la guerra como la primera opción para defenderlo y al final batman le dice a diana que actuar de esa manera no le va a ayudar a recuperar su título diana claro enfurece y califica batman de un maldito aristócrata al momento lo ataca olvidándose de la batalla y lo lleva volando hasta las alturas para acabar con él maldito aristócrata niño consentido cómo te atreves a juzgarme estuviste escondido en tu cueva igual que clark en la suya convertiste tu ciudad en un maldito estado policía sales a la luz ahora y esperas que todos aceptemos tu preciosa sabiduría quisimos conservar el orden pero ahora sólo queda la guerra y si hubieras entendido que no siempre podemos salvarlos a todos hace 10 años no estaríamos en este problema aquí vemos que diana ya casi está fuera de la atmósfera de la tierra y lista para dejar caer a batman acabándolo al instante pero cuando diana está por ejecutar al murciélago los dos pueden ver a los black house que están a punto de soltar las bombas tras eso vemos a superman que sigue siendo incapaz de detener la guerra pues shazam sigue atacándolo a diestra y siniestra marvel en el nombre de dios quita esa maldita sonrisa estúpida de tu rostro una vez fuimos amigos porque en el nombre de dios haces algo como esto mira el caos que has desatado maldición di algo defiéndete estúpido para desgracia de superman el capitán grita su palabra mágica invocando el rayo mágico que tiene el poder suficiente para dañar a superman y causar graves daños en el campo de batalla en seguida volvemos de nuevo con batman y con maravilla batman le dice el obvio a la mujer maravilla los aviones son portadores nucleares esta guerra no sólo costará muchas vidas sino que será una aniquilación total si eres tan devota del honor de las amazonas si de verdad quieres expiarte bajo las leyes de tu pueblo sólo tienes que matar mediana deja que los aviones terminen el trabajo entonces todo se acabará de la manera más rápida posible al fin habrá paz para esta guerra claro que maravilla ni siquiera le está prestando atención a batman y ella se lanza para atacar y detener a los aviones y batman hace lo propio tratando de derribar otro de los aviones a pesar de mi forma espectral siento el calor de los rayos lazars de batman siento la tensión de los músculos de titanio de maravilla oigo el murmullo de un piloto que sólo pide perdón oigo ese ruido sobre el murmullo de la guerra enseguida regresamos a la batalla donde shazam sigue usando su rayo una y otra vez así causa muchos destrozos y ha logrado lastimar a superman pero al invocar su rayo shazam se queda en forma humana aunque sea por un instante harto de esto superman se lanza contra shazam a super velocidad tapándole la boca con su mano para al fin callarlo por un instante la tormenta se aclara dedos que pueden convertir el carbón en diamantes presionan hueso humano en ese silencio oídos que pueden captar la división de una célula perciben con facilidad el grito de la furia humana sus rayos x confirman la potencia de la bomba su mirada telescópica calcula el segundo exacto del impacto debe actuar ahora mismo es la hora norman mccoy empieza a decir el espectro ha llegado el juicio nuestro viaje nos ha traído hasta este momento si la bomba cae los metahumanos se acabaron y con ellos su violencia de lo contrario la batalla seguirá sin fin en todo caso habrá un genocidio y yo castigaré a los culpables pero quién es el culpable quién es el responsable son los humanos o los metahumanos tú decides norman mccoy norman está sorprendido y hastiado por todo lo que pasa y no se siente capaz de decidir él ni siquiera piensa que haya maldad en este lugar sólo hay tragedia y confusión pero el espectro es claro norman debe decidir y tiene que hacerlo rápido de inmediato vemos una vez más a superman que no sabe qué hacer y considera que se ha equivocado en todas sus decisiones y esto ha provocado la guerra que están librando en este momento la mano de superman aprieta la quijada de billy badstone y badson murmura el tiempo corre sólo quedan unos instantes antes de la explosión y así con el apocalipsis a las puertas del mundo es que termina esta parte de la historia y bueno chicos este fue el penúltimo episodio de la saga díganme qué les pareció kingdom come hasta este momento y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima